a través de YouTube, a través de Cotuit TV, Canal 22, en Metro Más, en Santo Domingo, a través de Viva Life, a través de Dominican Network, para todo el mundo. En la Internet también estamos en CotuitTV.com y CotuitFM.com. Estamos por todas partes, señores, hasta por grupos de WhatsApp, haciendo posible que lleguemos a cada rincón a nivel mundial y que usted pueda ver esta programación sin importar en qué lugar usted se encuentre. Esto es Alfredo Gómez en vivo, hoy, sábado 7 de septiembre. En vivo para ustedes. Queremos iniciar, señores, con unas imágenes aéreas que encontramos en la Internet. Imágenes de la parte céntrica de Cotuit. Estas imágenes las encontramos en la mañana de hoy a través de la Internet y quisimos compartirla con ustedes. Estas imágenes aéreas que usted está viendo en estos momentos, de la parte céntrica del municipio de Cotuí. Nosotros buscando imágenes, buscando datos para compartir con ustedes a cada momento. Ahí está, parte céntrica de Cotuí. Vamos a reiniciarlo ahí para que usted lo pueda ver. Estas imágenes que encontramos en la mañana de hoy. Así que los créditos para la persona que lo pusieron a circular a través de YouTube. Así que todo el crédito para esas personas que pusieron a circular estas imágenes bonitas de Cotuí en la Internet. Así que lo mejor para ellos. Esto es así. Miren, señores, ayer nuestro pueblo, actividades de crecimiento para nuestra provincia y nosotros le damos todo el apoyo posible. Así que lo mejor para la señora gobernadora, para el alcalde Montilla y para todos los que participaron en esta importante actividad. Dauris Reyes, mi distinguido amigo, locutor, periodista, reportero de CDN, está recorriendo la provincia de San Jaramírez porque hay algunos lugares que están incómodos porque hace un tiempo se prometió que se iban a reparar todas las calles, entradas a diferentes municipios y entradas a diferentes localidades. Se ha hecho en parte, ustedes van por ejemplo a la zona de Bacomín que fue asfaltada, a la zona de los castellanos, parte de Villalamata, casi 90%, parte de La Vija. Pero hay otros lugares, hay otros lugares que la gente está esperando que se asfalte. Recientemente en la cana, Hernando Alonso, parte de Comedero, se estuvo asfaltando. También la zona de Quintasueño, que está casi un 90% asfaltada. Pero hay lugares todavía, según los quejosos, como le llaman, la gente que se quejan, de que todavía no le han asfaltado esos lugares. Vamos a ver este reporte de gente haciendo huelga todavía, quemando goma en pleno siglo XXI, en pleno año 2024. La gente quemando, quemando neumáticos. Vamos a ver este reportaje de Dauris Reyes. El problema de neumáticos y la obstrucción al tránsito. Varias comunidades de una zona rural de la provincia de Sánchez Ramírez encendieron una huelga en reclamo del arreglo de su vía de acceso principal. Dauris Reyes con el informe. Preparen que lo que viene es un ciclón ahora. Que se preparen para que ellos vean quiénes somos la comunidad, la cana, la piedra y guamita. La comunidad se ha lanzado a protestar en esta zona de la piedra, goma, la guamita, Hernando Alonso, las canas y todas las comunidades afectadas en este trayecto de carretera que comunica al municipio de Villa La Mata con Fantino. Las condiciones de esta carretera principal es pírrica, es intransitable. La manifestación pacífica se enmarca en el reclamo de esta carretera principal que como pueden apreciar se encuentra en pírricas condiciones transitables. Llegamos llamado al presidente de la República Dominicana que tome carta en el asunto para que no construya la carretera que comunica a Fantino, la piedra, las canas, la cual está en muy mala condición. Este es el principio que vamos a hacer de la huelga, que vamos a formar en las comunidades porque estamos cansados de que nos engañen, que siempre vienen a hacer la calle y nunca nos ayudan. La comunidad educativa también ha resultado afectada por la manifestación. Ha sido suspendida la docencia escolar en cuatro centros educativos de la zona. Quisiéramos llegar al centro, a cumplir con nuestro deber, pero evidentemente es imposible cruzar, llegar allá. Tenemos que mantenernos acá. Les informamos a los padres, primero a mi superior inmediato. Desde la provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes. Miren, señores, esto hace un tiempo. La gente está pidiendo de que le arreglen esa calle, la cana, Hernando Alonso, Boma. Y me acuerdo yo, como ahora, que a principio del 20, el director, ministro de Obras Públicas, de Línea Ascensión, recorrió la provincia y nosotros estuvimos en ese recorrido y se comprometieron, pero esas calles se vienen asfaltando. Recientemente nosotros pusimos en este programa y en Alfredo Gómez en la mañana, pusimos videos, pusimos imágenes de que esas calles estaban asfaltando. Esas calles estaban asfaltando. Ahora, la carretera principal que da acceso a la cana Fantino, a esa calle no se le ha puesto la mano. Y por eso fue que el presidente o el dueño de una academia de béisbol que funciona en la zona, también se estuvo quejando. Y los moradores de allí también estaban pidiendo que por favor, que por favor, que arreglen esa calle. Entonces la gente se cansa de pedir algo y cuando no encuentran solución a su reclamo, pues entonces proceden a quemar neumáticos, neumáticos como dicen ahora. Quemaron neumáticos en la vía pública. Pero esta gente tiene mucho tiempo, mucho tiempo pidiendo la reparación de esa calle. Mucho tiempo pidiendo la reparación de esa calle. Tienen esa gente. Entonces, si ahora lo ven, si ahora lo ven que la gente está un poco incómoda, a veces hay que entender. Nosotros transitamos recientemente por esa calle y pudimos evidenciarles que eso está intransitable, señores. Intransitable. La carretera que comunica Fantino-La Cana. Eso está intransitable, como usted lo está viendo en pantalla, como usted lo está viendo ahí en su televisión, en su televisor plasma moderno HD. Así es que está esa carretera. Por ahí es difícil transitar por esa zona. La zona de Fantino-La Cana. Así es que está eso. Y por ahí no se puede transitar. Y por ahí lo que vive es gente. Gente. Ciudadanos. Y esto... Y esto no se trata de que... Ah, pero están atacando el gobierno. No, no es al gobierno. No es al gobierno. El gobierno está trabajando. Esto tiene que ver con los funcionarios de la zona. Los funcionarios de la provincia. ¿En qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con los encargados departamentales en la provincia. ¿En qué esto tiene que ver? Y por eso el llamado se lo hacemos directamente al encargado provincial de obras públicas. para que no se canse sobre esto. No se cansen. Señora gobernadora, no se canse con esto. Busque imágenes. Haga levantamientos. Busque datos. y siéntese en obras públicas con el ministro, con Delina Ascensión. Los diputados, el senador, mi amigo Ricardo de los Santos. No se cansen con esto. Porque yo sé que han hecho insistentes gestiones. Han gestionado. El mismo Ricardo andaba con Delina Ascensión aquella vez recorriendo la provincia y gran parte se ha faltado ya. Pero hay otras partes que tienen que ser prioridad, como es el caso de Fantino a Villalamata, Fantino Imágenes. Y vamos a hacerle un hoyo allá en obras públicas. Un hoyo. Para que ellos vean que necesitamos que esa gente tengan un camino bueno, un camino asfaltado, una calle bonita como la necesitan. Entonces, por eso les digo no se cansen. No se cansen. Que la gente lo vea que los funcionarios están haciendo gestiones para eso. Porque si no van a continuar las manifestaciones sociales, van a continuar quemando neumáticos en ese lugar. Así que ya ustedes saben. Señores, recientemente, ya cambiando el tema, Apimecosar, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de la Construcción. Ustedes saben que ya hace un tiempo esta entidad le entregó un pliego de obras que se necesitan aquí en la provincia. obras e instituciones que hacen falta aquí en Cotuí. El gobierno viene trabajando en eso porque una de las obras que ellos pidieron fue la construcción de la extensión de la UAS en Cotuí. Y ya eso está casi en la fase de entrega. Se le ve que se están instalando los conductos para el área acondicionado en las oficinas. Eso se está pintando. Ya la extensión de la UAS es un hecho y casi se le ve entregar al pueblo. También se pidió un tiempo elevar de categoría la oficina de la DGI de impuestos internos y eso se hizo. Ya no hay que ir a San Francisco para pagar los impuestos. Y otra serie de obras por ejemplo pidieron el acueducto múltiple no se ha iniciado pero se están haciendo unos trabajos que luego se van a conectar al acueducto múltiple pero ellos hicieron una actividad los miembros y a Pimecosar hicieron una rueda de prensa recordándole al presidente al gobierno de que estas obras hay que continuarlas hay que continuarlas hay que hacerlas y en esta actividad estuvo el miembro del CODIA quien es el presidente del CODIA aquí en la provincia estuvo el esposo de la gobernadora el señor negro alma un dolido de la provincia un señor que le duele su provincia y Fran Sánchez quien es el presidente de la Cámara de Comercio y Producción y también creo que es el presidente de Pimecosar vamos a ver este trabajo que ha hecho la periodista Ginette Jerez quien es encargada de contenido de este canal 10 el canal local de nuestra provincia y vamos a ver este trabajo que ha hecho la periodista Ginette adelante señor director la asociación de pequeños y medianos empresarios de la construcción en la provincia Sánchez Ramírez realizaron una rueda de prensa donde recordaron al presidente Luis Aminader los proyectos con que este gobierno se comprometió en esta localidad y aún están pendientes Francisco Sánchez presidente de esta asociación enfatizó que cuentan con la disposición del jefe de estado para continuar trillando con pasos firmes el camino hacia el desarrollo pleno de Sánchez Ramírez con inversiones que le fueron presentadas en su pasada gestión entre los proyectos que esta organización promueve que sean materializados están la construcción del acuduto múltiple la construcción de la cárcel pública las terminaciones del tribunal de niños niñas y adolescentes y el tribunal de tierras la instalación de un centro Infotep implementar mejoras al presupuesto de la universidad tecnológica del Ciba Oriental y la conclusión del campus de la extensión de la UAS en Cotuí estamos hablando de la construcción del acueducto múltiple de la provincia Sánchez Ramírez el cual es una obra vital para el desarrollo social humano de nuestros municipios recordemos que esta asociación hizo un levantamiento y preparó el anteproyecto del acueducto múltiple de la provincia Sánchez Ramírez y que en varias ocasiones se ha estado colocando dentro del presupuesto nacional sin embargo todavía no tenemos la dicha de que se han iniciado dichos trabajos la carretera Bypass que mejoraría notablemente la conectividad vial de la provincia con la carretera Duarte desconexionando además el tránsito de los municipios de Maimón y Piedra Blanca la construcción de la cárcel pública cuyos terrenos fueron adquiridos hace varios años con fondos justamente de la comunidad provenientes de ese cinco por ciento entre comillas que debe recibir la provincia por las explotaciones mineras de Pueblo Viejo están ahí comprados los terrenos pero todavía no tenemos información veraz de que vaya a iniciarse la misma de la República Luis Abinader Corona como a la licenciada Raquel Peña vicepresidenta de la República y los miembros y directores generales que conforman el gabinete del gobierno dominicano esta asociación que agrupa empresarios de la construcción de la provincia Sánchez Ramírez con una trayectoria de casi quince años incidiendo de manera proactiva en la formulación de propuestas puntuales a diferentes problemáticas de nuestra provincia primeramente expresa nuestras profundas felicitaciones al presidente Luis Abinader y su equipo la delegación del Código apoyando siempre las instituciones como a fin de cosas que se han empeñado de manera responsable en llevar proyectos y soluciones a nuestra provincia nosotros como delegación Sánchez Ramírez estamos a la disposición y le damos un espaldarazo de apoyo para lo que ellos consideren y en tierra para que llevar estos proyectos que sí impulsan y sí desarrollan a Sánchez Ramírez porque Sánchez Ramírez merece más durante esta rueda de prensa estuvieron presentes el pleno de empresarios que conforman la asociación así como representantes del Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y agrimensores en Sánchez Ramírez encabezados por el delegado provincial Carlos Alba para el canal 10 de Telecotui Jeanette Jerez Miren señores de estas palabras que escuchamos me gustó mucho la frase que utilizó el presidente del CODIA Carlos Alba Sánchez Ramírez merece más esa fue la frase que más me gustó de las empresadas en este reportaje de Jeanette Jerez Sánchez Ramírez en verdad merece más y por eso le digo a nuestros funcionarios no se cansen vamos a continuar gestionando gestionando que la gente vea que la gente vea que los funcionarios de esta provincia están trabajando esto es así señores vamos a una pequeña pausa comercial no se mueva nadie esto es Alfredo Gómez en vivo por Telecotui Canal 10 por Cotui FM 100.1 la nueva emisora de Cotui y también por todas las plataformas sociales vamos a la pausa retornamos en segundo la Universidad Tecnológica del Cibá Oriental Uteco en Cotui pone a tu disposición su oferta académica de grado para las cuales están abiertas las inscripciones ingeniería en geología civil agronomía licenciaturas en informática mercadeo contabilidad administración de empresas derecho bioanálisis educación en todas sus menciones educación física técnico superior en informática administración de empresas contabilidad computarizada entre otros para más información marca el 809-585-2291 extensión 235 o visita la página web uteco.edu.do Universidad Uteco sembrando oro para forjar el futuro en Barri Pueblo Viejo aplicamos las mejores prácticas ambientales y los más altos estándares internacionales para garantizar la protección y el cuidado del medio ambiente hemos logrado reducir significativamente la emisión de gases de efecto invernadero de nuestra central eléctrica quisqueya gracias a su conversión a gas natural nuestras prácticas de prevención mitigación y remediación ambiental han hecho posible la transformación de los ríos mejorando la calidad del agua la vida acuática la flora y la fauna de la zona sabemos que cuidando nuestros recursos naturales entregamos valor al país por eso la minería que hacemos es una minería responsable Barri Pueblo Viejo un lugar de valor somos un legado de hombres y mujeres que representa al pueblo dominicano velamos por su interés y hoy más que nunca estamos comprometidos con la transparencia la democracia y la participación ciudadana en el senado de la república dominicana estamos trabajando arduamente como garantes de la estabilidad política económica y social de nuestro país a través de legislar fiscalizar y representar estamos comprometidos con la creación de leyes que promuevan el bienestar de nuestra población enfocados en la construcción de un futuro próspero para todos senado de la república dominicana participativo inclusivo transparente cómo elegir tu vehículo ya sea nuevo usado elegir tu vehículo es una decisión sumamente importante define tus necesidades cuando vayas a comprar un vehículo es propicio definir tu estilo de vida y necesidades establece un presupuesto investiga y compara examina el historial del vehículo usado si ha tenido algún choque si ha sido reportado como robado busca asesoramiento asesórate de algún mecánico o algún especialista en automóviles realiza prueba de manejo recuerda que comprar un vehículo es una inversión significativa por lo que es propicio tomarse el tiempo adecuado para investigar y así tomar una decisión que mejor nos convenga Banco Tui permanecemos contigo estamos dando fiel cumplimiento a lo que es la supervisión de lo que son las obras que se lleva a cabo nosotros estamos enmarcados en lo que son proyectos que vayan en beneficio de la sociedad proyectos de inversión social productiva proyectos que apoyen el medio ambiente que apoyen la cultura que apoyen el deporte que apoyen la salud para así poder llegar a un balance y poder ir de manera ascendente progresando como así así es la finalidad de este consejo los habitantes de los municipios y distritos municipales de la provincia Sánchez Ramírez se benefician de manera directa de las obras construidas a través de los fondos mineros las alcaldías y FOMISAR unidos por el desarrollo de las comunidades en Cotuí será mi centro más piso plomería materiales de construcción todo lo que buscas para darle un toque diferente a su hogar será mi centro más en la calle mella salida Cotuí Santo Domingo llámanos al 809 240 48 37 con toda la cerámica que anda buscando será mi centro más en Icon Muebles tenemos los muebles y electrodomésticos para embellecer tu hogar ven llévatelo a crédito y págalo como quieras porque en Icon Muebles tenemos más y mejor ven visítanos a la calle Duarte número 27 antes del parque Duarte teléfonos 809 240 22 55 Icon Muebles donde tenemos más y mejor fábrica de puertas y ventanas reynoso ofrece al mercado una amplia línea de ventanas perimetrales en alta gama ventanas correderas M100 P92 y P65 solo están en puertas y ventanas reynoso y los precios se ajustan a tus necesidades fabricamos e instalamos las puertas enrollables tipo shooters estas puertas enrollables se adaptan perfectamente a tu casa u oficina fábrica de puertas y ventanas reynoso te invito a ver más y conocer los especiales visitando nuestros edificios en la calle mella esquina santa ana salida cotuí santo domingo o llamando y escribiendo al whatsapp 809-464-7096 fábrica de puertas y ventanas reynoso únicos en cotuí con la línea de ventanas perimetrales en alta gama ya está en cotuí servicio de publicidad móvil perifoneo anuncia tu empresa tu negocio productos o eventos llamando al 829-729-5086 dale la oportunidad a tu negocio de que venda más anúncialo en la calle en perifoneo publicidad móvil señores gracias mil por continuar con nosotros en esta entrega especial de alfredo gómez en vivo a través de tele cotuí canal 10 a través de cotuí fm 100.1 la nueva emisora de cotuí también a través de facebook youtube cotuí tv por todas partes señores estamos trabajando para ustedes el alcalde por cotuí jose eugenio montilla en el día de ayer dio un gran palazo para continuar la la gran obra que se está haciendo en el sector el limpio delato aquí en cotuí aceras y contenes a partir de ayer se le está dando continuidad aquí en cotuí en esa zona y así estará cotuí en sentido general recibiendo obras de parte del ayuntamiento vamos a ver que se vivió ayer el momento en que el alcalde llegó a esta comunidad a dar este gran palazo adelante señor director señor como lo sabe como lo sabe políticamente para que fue el candidato y ustedes gracias Muy bien. La mitad mira, la mitad es mía. La constructora que tiene atención, que tiene la responsabilidad de la construcción de esta obra, valga la redundancia, es la constructora Nesta Global Investment, SRL, de los cuales tenemos aquí dos representantes de dicha constructora. El ingeniero Wilfie Rodríguez y Robinson Cornelio Torres, quienes van a recibir posteriormente también la primera partida del 20%, como le establece la ley, para dejar iniciada esta obra. De inmediato vamos a pasar el micrófono entonces a nuestro tesorero municipal para que dé un informe de qué se va a construir aquí y posteriormente también va a presentar la palabra de nuestro señor alcalde. Adelante. También a nuestro estimado y querido alcalde, el empresario José Eugenio Montilla. En nuestra condición de tesorero municipal y como cabeza de lo que es el departamento que tiene que ver con las recaudaciones y los pagos del ayuntamiento, queremos proceder a llamar a los representantes de la empresa Nesta Global Investing, la cual se encuentra representada por el ingeniero Wilfie Rodríguez y nuestro amigo y hermano Robinson, para junto a nuestro alcalde hacer entrega del equivalente al 20% del valor de una obra que tiene un costo de 4.855.000 pesos. Entonces, en este caso, el valor de la entrega de hoy es 971.228 pesos con 27 centavos. Entonces, Wilfie, por favor, vamos a proceder a hacer la entrega formal. En este momento, José Eugenio Montilla, nuestro alcalde, estará haciendo entrega del cheque que garantiza el inicio de este importante proyecto en el sector de Lato y que abarca esta calle, la calle Ramona La Sala y otras averías que en materia de aceras y contenes tiene este sector. Automáticamente, entonces, después de proceder a la entrega de manera formal de los recursos al ingeniero Wilfie Rodríguez, en representación de la empresa Nesta Global Investing, vamos a proceder a escuchar las palabras de un hombre de visión, de un hombre que tiene el interés de transformar a Cotuí y que ha manifestado a sus seguidores y lo ha dicho de manera pública que su único interés al momento de administrar las cosas públicas en la alcaldía de nuestro municipio es dejar un legado como alcalde que trascienda a las futuras generaciones. Hemos estado impactando en varias áreas, como tú podrás ver, en el caso de Vista del Valle, donde por mucho tiempo había un problema que ni los niños podían ir a la escuela por las inundaciones y las condiciones de las calles. Ya hoy estamos trabajando, se está asfaltando de manera total el sector que fue seleccionado para ese asfalto, incluyendo esta calle que comunica, que cruza el río Tahuí. Con relación al sindicato de camioneros, hemos ideado asfaltar esa calle, ya está en el proceso de asfalto, de la terminación de la acera y lo contene y del relleno, porque eso va a beneficiar al municipio de Cotuí grandemente, debido a que tendrán su letrero que dirán, Quitasueño, Universidad, Cámara de Comercio, Presa de Atillo. Entonces, todos esos vehículos que vienen a Cotuí y van a esas direcciones, no tendrán que entrar al centro de Cotuí, sino que frente al sindicato de camioneros, doblarán a la derecha y saldrán a la policía por ese tramo. Quiero decir que consideramos que habilitar esa calle, que por años ha sido un camino en ese tramo, era de vital importancia también, principalmente para la gente que vive en el lado del Pueblo Nuevo, para los estudiantes, para los que viven en la calle, que comunican después de la Cámara de Comercio al cementerio, eso era un pantano. Y en el día de hoy, pues ya estamos bien avanzados en todo lo que significa la construcción y pavimentación de esas calles, incluyendo la reparación y construcción de las aceras y los contenidos. Pero más que eso, tenemos una política de impactar a los sectores pobres. Nosotros queremos que en nuestra gestión, los sectores marginados, los sectores de bajos recursos económicos, se tomen en cuenta. Por eso, estamos faltando más de 3.000 metros en el sector plan piloto de nuestra comunidad. Así como eso, tenemos una serie de planes y proyectos que iremos anunciando, iremos informando a medida de que lo vayamos ejecutando. Tremendo, señores, este trabajo que está haciendo el alcalde José Eugenio Mondilla, gestionando asfalto para construir, vean cómo dice él, la calle del sindicato de camioneros, entrada a Cotuí, rumbo hacia Alauteco, camino a Quintasueños, eso será completamente asfaltado y también señalizado allí con letreros. También gestionando el asfaltado para el sector plan piloto de Cotuí. Y allí tocó también de que Vista del Valle, los pinos, también serán asfaltados en los próximos días. Aparte de su trabajo municipal de la alcaldía, Montilla viene trabajando, gestionando asfaltado para el municipio completo. Por eso ustedes ven que los hoyos que habían Cotuí han desaparecido, al igual que los vertederos improvisados. Gracias a esta excelente gestión que viene encabezando el alcalde. Vamos a ver inmediatamente, señores, un cortecito que nos llega del trabajo que se está haciendo en plan piloto. El encargado del planeamiento urbano, César Pichirilo, de la alcaldía municipal, sale en este video. Adelante, señor director. Hoy, como pueden ver, estamos en el sector plan piloto donde estamos acondicionando lo que es la base de la calle. Esta calle, por fortuna, tenemos lo que son las aceras de contenes aquí en el sector plan piloto. Y estamos acondicionando lo que es toda la calle, tanto con lo que es el grera que tenemos aquí atrás, como con el rodillo, para entonces poder darle la inclimación y poder asfaltar este sector. Se tiene pensado, se tiene calculado asfaltar alrededor de 2.000 metros lineales o 2.000 o 2 kilómetros. Es muy importante el trabajo que se está realizando aquí, ya que esto ha sido un pedido a grito de este sector que le asfaltaran lo que son las calles, las cuales, por fortuna, se encuentran en buenas condiciones. Esto ha sido un trabajo que ha sido gestionado por el alcalde José Eugenio Montilla, la alcaldía de Cortuí, agradeciendo a la Liga Dominicana, la cual ha nos ha ayudado con estos equipos que están trabajando en el día de hoy aquí, y también con el asfalto que nos van a proveer. Señores, qué bueno cuando las instituciones del gobierno y las instituciones municipales se unen para hacer un trabajo. Vean como dice el ingeniero, gracias a la Liga Municipal Dominicana que ha facilitado estos equipos pesados por gestiones del alcalde municipal de Cortuí, José Eugenio Montilla. Qué bueno cuando las instituciones se unen para trabajar en beneficio del pueblo. Y es lo que nosotros decimos siempre, si las autoridades, si los diputados, si el senador, si los síndicos se unieran todos, aquí se hiciera un buen trabajo en beneficio de la provincia. Pero cada quien está jalando para su lado, cada diputado para su lado, los síndicos para su lado, cada quien con un grupito. Eso no se puede y así no se va a llegar a nada. Miren, en una sesión del ayuntamiento, el secretario general de la alcaldía tomó un turno allí, el profesor Chelo y estaba hablando de que hay que aplicar la ley y darle la oportunidad al síndico, al alcalde para que todo aquel que esté contaminando a Cortuí, todo aquel que esté haciendo vertedero improvisado, pues se le aplique la ley municipal. Vamos a escuchar un pedacito porque ya no tenemos tiempo, estamos en la parte final. Te agradezco esta oportunidad porque, fíjense, nosotros estamos proponiendo a través de, por intermedio de nuestro alcalde, dos modificaciones para fortalecerla con algunos aspectos que hay que tratar tanto con el alcalde como también de manera particular con el consejo del leído. Y nos vamos a buscar hacer las propuestas específicamente de la 04-2017 vigente hasta el momento de hoy, hasta la aprobación de esta modificación que estamos proponiendo. Por lo siguiente, señores, este pueblo, si ustedes notan, se está haciendo un trabajo extraordinario por mantenerlo limpio. Ya sabemos el abastecimiento de los vehículos para la recogida de basura, los camiones recolectores, los compartidores adquiridos por este ayuntamiento. Sin embargo, hay un fenómeno que se está dando, que se ha dado casi 20, digamos, consuetudinariamente, permanentemente. ¿Cuáles son? Número uno, que todavía las calles y aceras de este pueblo están obstruidas por o chatarras, o ventas, ventuteros, ventas de diferentes cosas, casetas de freidurías en las aceras donde debe ser de los peatones, la gente de a pie, para no tirarse a la calle porque entonces lo va a estropear, lo va a chocar un vehículo para evitar eso. Pero también mucha gente que tienen hasta tiendas móviles, todas esas ventas móviles que están en las calles, en las aceras, a través de la multiplicación de esta ordenanza, nosotros estamos proponiendo una limpeza total de ello. Y para los fines de esta naturaleza de lo que nos ocupa, hemos propuesto una serie de considerandos, ya le pasamos de manera, que lo pasamos a cada uno de los regidores, esta ordenanza, la secretaria se la pasamos para que a su vez fuera del conocimiento de ustedes de manera previa de esta sesión de trabajo, tiene una serie de considerandos, vistos importantes y tiene unas disposiciones específicas que la anterior no contenía. Por eso... Bueno, señores, ahí las palabras del profesor Chelo, quien es secretario general de la alcaldía municipal de Cotuí, proponiendo modificaciones a la ley municipal, que vengan, señores, a trabajar en beneficio del pueblo. Estas leyes, ponerlas a funcionar. Todo aquel que obstruya un espacio público tiene que saber que la gente tiene que tener espacio para caminar. La gente tiene que tener espacio en las aceras para caminar. Y si ponen un tarantín, si ponen una fritura, si ponen un negocio, si ponen una chatarra, pues entonces eso impide que la gente pueda ejercer el libre tránsito. El peatón poder caminar por las aceras como tiene que ser. Y así se protegen porque no pueden tirarse a la calle. Si tienen la acera libre, pues no tienen por qué tirarse a la calle a riesgar de su vida. Qué bueno que Chelo te ha puesto para eso. Señores, no hay tiempo para más. Hemos llegado a la parte final de este subprograma Alfredo Gómez en vivo por Telecotui Canal 10 por Cotui FM 100.1 la nueva emisora de Cotui también a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Metro Más en Santo Domingo por el canal Cotui TV Canal 22 a través de Viva Life, a través de Dominica New para todo el mundo. Señores, estamos trabajando para que todas las personas estén debidamente informadas. El próximo sábado, si el señor así lo permite, estaremos con ustedes en una entrega más de este estelar espacio de cada sábado Alfredo Gómez en vivo. Como siempre mi gente, recuerden, sean felices porque su felicidad solamente depende de ustedes. Así que búsquenla. Bye bye. y nos vemos en el próximo